Bueno, esta pregunta es la más difícil de responder. Realmente creo que ni en terapia me he hecho esta pregunta de quién es Camila Zambrano. Me definiría como, o en realidad diría que es una mujer valiente, que está próxima a recibirse de profesora de Historia en la Universidad Nacional del Sur, que creció en una casa de padres muy trabajadores, que le han dado todos sus hijos para que tengan una educación de calidad y a quienes les debo mucho. Y todo prácticamente lo que soy. Una mujer que tiene los pies sobre la tierra, entiende la educación y el profesorado, los profesorados o los roles docentes de una manera. Una mujer que cree fuertemente en la democratización del conocimiento y que cree fuertemente que nadie puede caerse en el sistema educativo. Absolutamente nadie. Y que nuestra tarea como docentes es un poco ir hacia ese lugar. ¿No? Que nadie se caiga del sistema nunca más. Lamentablemente, bueno, obviamente uno ve alrededor que eso no sucede efectivamente, pero bueno, yo creo que desde las aulas se puede transformar muchísimo la vida de muchas personas. Esto lo digo por experiencia propia sucedido, pero que tiene esas premisas. Me parece que soy una mujer que cree muchísimo en la justicia social y me parece que la democratización del conocimiento y poder llegar a ciertos lugares a donde la educación a veces no llega es una forma de justicia social. Pero bueno, creo que es un poco más o menos a grandes rasgos. La verdad que no quiero seguir, no sé, porque me parece también como, si no, como que caerían cosas muy narcisistas. Y si sigo hablando y la verdad que no quiero. Pero a grandes rasgos es un poco eso. Yo diría el qué y el quién. El quién tuvo mucho que ver en la decisión final de estudiar la carrera de historia. Pero en el qué te puedo decir que yo crecí en una casa muy política. Muy política. Mi casa siempre se debatió sobre política. Siempre se habló sin eufemismos. Siempre se leyó mucho. Siempre se invitó mucho a la reflexión. Y eso tuvo mucho que ver. Otra cosa que tuvo mucho que ver es que yo viví el 2001. Yo tenía 9 años cuando pasó el 2001. 9, 8, 9 años. Y lo recuerdo perfectamente bien. Pero lo recuerdo perfectamente bien porque mis padres no se hicieron los tontos con lo que estaba pasando. No miraron para otro lado con lo que estaba pasando. Sino que nos explicaron lo que estaba pasando. Y obviamente el impacto en casa se vio. Y yo de muy chica y muy rápido entendí que todo, todo lo que sucede a nivel nacional. Porque incluso también pasaba esto. Como yo crecí en la ciudad de Punta Alta. En ese momento, siendo niña, ¿no? O sea, pensemos en una niña de 9 años. Yo pensaba que lo que estaba pasando allá lejos, que era en Capital, no iba a tener un impacto en Punta Alta. Y no, sí, efectivamente lo tuvo. Y ahí entendí muy rápido y de muy chica y muy de golpe que lo que sucede a nivel nacional. O las decisiones políticas que se toman en otra parte del país, como es Buenos Aires, sin duda te impactan en tu vida personal, familiar. Y impacta en la vida de cada argentino de Argentina, ¿no? Bueno, eso lo aprendí de muy chica y muy rápido. Y eso fue duro de aprender. Después obviamente eso queda latente y después de grande empezás a pensar, bueno, pero ¿por qué se llega a esta situación? ¿Qué está pasando? ¿Tiene que haber algo más? ¿Tiene que...? ¿No? Y ahí aparece la historia. Pero la historia no aparece sola y por eso ahí me voy al ¿Quién? Aparece de la mano de Felipe Piña. Felipe Piña hace un programa muy interesante, si no me equivoco creo que en el año 2006, pero no, creo que era el 2006, que hacen algo ahora en hecho con Mario Pergolini. Yo ese programa lo vi y ahí me di cuenta no solamente de que podías tener respuestas sobre lo que yo me venía preguntando hace muchos años, sino también me di cuenta de que la historia puede ser maravillosa y puede ser contada desde otro lugar. Y me parece que a veces somos un poco injustos con Felipe Piña. Dentro, digamos, de la Academia se es muy injusto con Felipe Piña. A veces se le critica mucho y realmente yo no lo critico porque yo le debo haber elegido esta ciencia, le debo mucho haber elegido la docencia también y me parece que no hay que ser ingratos en esa situación. Somos muchos de los que elegimos la carrera de Historia gracias a él. Él fue una fuerte influencia en nuestra pre-adolescencia y adolescencia. Yo los libros de Felipe Piña los leí de adolescente y realmente para mí fue el que me ayudó a tomar la decisión final de estudiar Historia. Así que creo que eso es un poco el que me llevó. Me llevó un poco la vida personal, pero también me llevó la divulgación histórica que hizo Felipe Piña. Realmente él fue una gran influencia en ese sentido. Bueno, la experiencia un poco me la busqué. Esa fue la realidad. Yo cuando yo tuve un familiar que tuvo la oportunidad de dar clase en Buenos Aires, específicamente en Florencio Varela, en una unidad penitenciera de Florencio Varela, da clase. Y me cuenta su experiencia. Una experiencia que a mí me deja completamente impactada. Todo esto antes de arrancar la carrera de Historia yo, ¿no? Y a mí esa experiencia siempre me había quedado como resonando en la cabeza. Yo cuando me anoto en la carrera de Historia me anoto solo en la licenciatura, no me anoto en el profesorado. Un error de juventud fue ese también. Y yo a la mitad de la carrera me empiezo a dar cuenta que la licenciatura no caminaba ni para atrás ni para adelante, que no iba a ningún lugar. Por miles de motivos que no vienen al caso ahora, no importan. Pero me empiezo a dar cuenta que no voy a tener un lugar ahí. Y entonces empieza a resonar cada vez más fuerte esta idea de dar clase en contextos de encierro, que me parecía interesante. Un poco empiezo como a explorar ahí, ¿no? Como empiezo a pensarlo cada vez más fuerte o cada vez más decidido. Y después en unas charlas, varias charlas con amigos, con familiares, etcétera, etcétera, me empiezo a dar cuenta que en realidad lo mío era más el profesorado que la licenciatura. Entonces yo a la mitad de la licenciatura la dejo por completo. Y en un acto personal y político, y digo político porque ahora tiene una justificación de por qué lo digo así, me anoto en el profesorado en historia. ¿Por qué político? Porque el leitmotiv por el cual yo me anoto en el profesorado es, me voy a anotar en el profesorado para algún día poder dar clase en contextos de encierro. Cuando yo llego a la práctica docente integradora, que es la que nos hace, nos inserta en las instituciones para poder realizar nuestras prácticas de profesorado, primer día de clase yo le pido a las docentes a cargo de la materia si no me podían habilitar el hecho de, bueno, en lugar de hacer mis prácticas en un colegio afuera, si no podía hacer una práctica dentro de la escuela de la unidad penitenciaria 4. Ellas me dicen que no, que no, no se hacía más eso, pero me recomiendan un proyecto de extensión con el que cuenta la Universidad Nacional del Sur, que se llama Educar para reinsertar, en donde se piden voluntarios para dar clase en la carrera de abogacía que se dicta dentro de la unidad penitenciaria 4 de Floresta y en la unidad penitenciaria 19 de Saavedra. Bueno, me anoto en este voluntariado, Educar para reinsertar, y doy clase de historia constitucional en la unidad penitenciaria 4. La experiencia fue realmente buscada y deseada, además fue una experiencia docente junta, de golpe, porque yo estaba en paralelo haciendo mis prácticas en el secundario, por la práctica integradora, docente integradora, y en parte en el voluntariado de Educar para reinsertar, o sea, eran dos aulas completamente distintas, similares entre sí también, pero una experiencia docente fuerte, de golpe, en un año, fue realmente muy enriquecedora, muy enriquecedora, muy formadora. Y también me pasó esto, yo cuando ingreso, la primera vez que tengo que dar mi primera clase en la unidad penitenciaria 4, yo durante los días previos, antes de ir a dar mi primera clase, yo recuerdo pensar y decir, habré elegido bien, y a mí había algo interno que decía, sí, siempre quisiste esto, siempre quisiste dar clase en contextos de encierro, ¿por qué dudar ahora? ¿no? Pero claro, o sea, el cerebro a veces juega en contra, porque como la experiencia ya está ahí, a dos pasos de ser cumplida, me veo que el cerebro empieza a dudar ahí, pero no sé, y había algo interno adentro que me decía, no, no, es el lugar donde vos querías estar. Dos, quisiste, vos te anotaste por esto en el profesorado. Cuando yo ingreso a la penitenciaria, y estoy haciendo todos los procedimientos para poder efectivamente ingresar a la escuela, y empezar a dictar mi clase, yo todo el tiempo pensaba, me decía a mí misma, estás donde tenés que estar. Me pasó eso, me pasó de, no es que entré y estaba arrepentida, no, 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 entré segura, convencida, y fue algo maravilloso. En el secundario no me pasó así, cuando empecé a hacer mis observaciones en el secundario, no me pasó tan así, la experiencia medio que la fui como, o en realidad la seguridad la fui agarrando a medida que fui observando el aula, habitándola, con los chicos, etcétera, etcétera, y fue una experiencia maravillosa, mis prácticas en la escuela 24, realmente fue hermosa, yo me divertí, y la pasé muy bien, y los chicos me recibieron muy bien, y la docente a cargo del curso también, y mis prácticas me fue muy bien, y estuvo todo perfecto, pero a mí me costó como agarrar ritmo ahí, ¿no? En cambio, en la penitenciaría no me sucedió eso, yo entré a la penitenciaría segura de decir, este es el lugar donde yo tengo que estar, acá es, esto es, ¿no? Después, en paralelo, porque fue todo en paralelo eso, en paralelo con la escuela 24 me pasó lo mismo, o sea, en un momento yo dije, bueno, el aula es mi lugar, evidentemente yo tengo que estar en aula, ¿no? Y eso fue maravilloso, fue reafirmar el leitmotiv, por el cual yo me anoté en el profesorado en Historia, y descubrir algo nuevo también, que fue descubrir, bueno, las escuelas secundarias también son mi lugar, ¿no? Y bueno, eso fue un poco la experiencia. Realmente fue una experiencia recontraenriquecedora, obviamente no deja de tener las tensiones propias que tiene una cárcel, por supuesto, en donde uno es distinto a un colegio secundario común y corriente afuera. Obviamente uno cuando ingresa a la penitenciaría pasa por cierto tipo de controles, nada, vas todo el tiempo acompañado hasta la escuela, pero después adentro del aula, con mis alumnos, realmente ha sido una experiencia maravillosa, y ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, sobre todo también porque había siempre en las conversaciones, o en los debates que se armaban en clase, la experiencia fue una experiencia muy retroalimentadora para mí. Yo aprendí muchísimo de esa experiencia en la penitenciaría, y también me di cuenta, porque también me lo veía en la reacción de compañeros cuando yo comentaba que estaba dando clase en la penitenciaría, que no, yo no quiero, no, yo no... Y o sea, ahí te das cuenta que no todo el mundo lo hace. Yo ahí un poco también bajé a mi... Porque yo estaba como muy de que todos tenemos que dar clase en la cárcel, y ahí después te empezás a dar cuenta de que no, que en realidad no es para todo el mundo. No todo el mundo... Esto también me lo charladamos con una docente, ¿no? Ella me decía, no todo el mundo está preparado para esa situación, y a mí me pasó que yo parecía que, no sé, que había estado preparada toda la vida para hacerlo, y yo realmente me sentí muy cómoda, no tuve prácticamente nervios cuando ingresé, y realmente fue una experiencia transformadora, realmente fue transformadora, y me hizo entender mucho mejor la docencia. No sé si cambió mi manera de ver la docencia, quizás reafirmó cosas. Por ejemplo, una premisa que yo tuve, después de haber revisado miografía escolar a medida que fui transitando al profesorado, fue, bueno, yo no quiero ser una docente soberbia. Yo hice el famoso EGB, séptimo, octavo y noveno, y tuve docentes innecesariamente soberbios, realmente. Y a mí eso fue algo que me dejó muy marcada. Entonces yo siempre dije, bueno, yo no quiero ser esta docente, no quiero ser una docente soberbia. Y si bien uno sale, ¿no?, con el título de profesor, y tiene todo el contenido pedagógico, tenés todo el contenido disciplinar, quizás a veces uno no se da cuenta que en realidad uno no se termina de formar como docente nunca. Todo el tiempo estás aprendiendo. Y parte de ese aprendizaje que uno tiene como docente, te lo terminan dando a los chicos. Los chicos en el aula te terminan enseñando muchísimo sobre docencia. Y ahí está, en uno, quitarse esa soberbia de encima, ¿no? De decir, no, yo soy profesor, entonces a mí nadie me va a venir a decir como yo. A veces los chicos tienen mucho para decir y tienen mucho para aportarte. Entonces yo cuando ingresé a dar clase, tanto en la penitenciaría como cuando hice mis prácticas en su momento, en la escuela 24, yo fui abierta a eso también. A decir, bueno, yo estoy en el último tramo de mi formación docente. Perfecto. ¿Qué tienen para aportarme mis alumnos? Los que ahora van a ser mis alumnos en este tiempo, ¿no? En este año. Muchísimo. Porque me llevo a una experiencia completamente enriquecedora y me parece que en realidad uno tiene que llevarse una formación nueva en cada aula nueva que va pisando. Para mí eso es un poco clave. Entiendo y pienso en la docencia desde ese lugar. Entiendo que la docencia uno nunca se termina de formar. Realmente estás todo el tiempo formándote y las escuelas en las cuales ingresás, los contextos de encierro en los cuales estás dando clase, son todos diferentes, todos distintos y todos te forman. Todos te vuelven, ojalá, un mejor docente. Bueno, como reflexión final, quiero decir un par de cosas quizás un poco utópicas, quizás un poco idealistas, pero bueno, es lo que yo creo y es lo que yo pienso y que está relacionado con el contexto actual y con la docencia también. Que es que estamos viviendo una época muy dura en donde uno ve que parece que grita fuerte, tiene razón, y eso es terrible. En donde el que piensa distinto se lo descalifica diciéndole todo tipo de agravios. Entre esos, por ejemplo, que es un burro, ¿no? Como se ha escuchado decir varias veces desde las altas esferas del Estado. Entonces, ahí hay un desafío. Porque si, bueno, uno como docente que está todo el tiempo en el aula promoviendo el diálogo democrático, la escucha respetuosa al compañero, que se respeten las palabras, que uno le dice a los chicos si ustedes van a debatir hay que debatir con argumentos y de forma respetuosa. En donde insiste en la construcción colectiva del conocimiento, en donde insiste que haya empatía dentro del aula, de repente te encontrás con un Estado que grita, descalifica y es violento verbalmente. Bueno, yo pienso que no hay que aflojar, que hay que seguir insistiendo en este diálogo, que hay que seguir insistiendo en la empatía, en la construcción colectiva del conocimiento. Ya de por sí nos están violentando simbólicamente, verbalmente, económicamente y políticamente también, no, por supuesto, pero sobre todo eso. Y no hay que permitir que esto entre de lleno al aula. Quizás en algunas aulas exista, algún docente me diga, bueno, en mi aula pasa esto, qué sé yo, yo ya no lo puedo controlar porque se filtró y todo. Bueno, busquemos las herramientas para salir de eso. Salir de eso porque sabemos y tenemos ejemplos históricos comprobados de que la violencia no puede escalar. No puede escalar bajo ningún punto de vista. Ni verbal, ni física, ni política, ni simbólica. No puede escalar. No puede escalar. Y esto los chicos lo tienen que entender y lo tienen que saber. Y se los tenemos que demostrar todos los días. Sobre todo nosotros como adultos. Así que bueno, no sé. Esto es una pequeña reflexión. La verdad que no sé si es una reflexión brillante, pero es una reflexión y es lo que creo de lo que está sucediendo. Por supuesto no puedo ser ajena a lo que pasa y a lo que estamos viviendo porque me parece clave y fundamental porque nuestros chicos viven en esto, ven y a veces los llevan al aula. Y entonces eso hay que evitar que se siga filtrando dentro de las aulas. Hay que volver a fortalecer los lazos sociales que están intentando romper con la violencia verbal, simbólica y política que están intentando o que están ejerciendo en realidad.